Baby Sean, usted empezó un video sin mí. No, la traición, hermanos. Buenas a todos acá y empecemos el video. Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este video que así ha llegado el día. ¿En qué me van a quitar mi bello y eso? Ay, sí, miren, fueron unas largas tres semanas y media. No voy a mentir, no fue fácil. Fue complicado el proceso. Imagínense lo que provocó una emoción. O sea, por si no han visto mi video, pues aquí está, ¿verdad? De lo que me pasó y pues hoy al fin, al fin, al fin, al fin. Ha llegado el día en que me van a quitar este bello cosito llamado yeso. Así que ustedes me van a acompañar al procedimiento para que vean cómo es que lo quitan, ¿verdad? Porque la curiosidad es cómo me lo van a quitar. Yo vi un video en TikTok que es como que, como una mini sierrita, como con esas cositas con las que uno parte la pizza. Pero echa una sierra y eso se lo pasan y se corta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen y pues ustedes me van a acompañar a este proceso de adiós yeso o la libertad. Así que sin más, empecemos con este video show que corre la intro. Bueno, comenzamos nuestro día cepiándonos los dientes, cosa importantísima. Luego, como podemos ver aquí, viene el procedimiento para proteger el yeso del agua. Miren, aquí la niña tiene dificultad para abrir una bolsa hasta que lo logra, ¿verdad? Y bueno, vamos con el procedimiento de amarrar la bolsa, doble nudo para que no entre el agua. Luego viene el empacado de Amazon que es doble, 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 mucho, mucho plástico. Y luego cortar y luego viene el tape para sellar ya y que no haya ningún hueco para que no se moje el yeso. Luego de que hacemos este gran procedimiento nos ponemos una toallita para no mojarnos y vamos a bañarnos. Luego aparecemos listas de repente como por arte de magia. Trabajamos y nos ponemos nuestra bota de Iron Man que no puede faltar en nuestro último día con el yeso para brindarnos la seguridad que necesitamos. Y luego tenemos nuestras clases virtuales hermosas y pues un cafecito para despertar. Bueno, vamos, necesitamos nuestro tenis porque no me voy a venir de casa, ¿verdad? Y nuestra mascarilla porque el Omicron ahí está afuera. Bueno, el COVID también está afuera, entonces, se han acabado nuestras liners hechas por mua. Y bueno, vamos con un paseo. Ya vamos a comenzar a bajar las gradas porque este procedimiento es muy raro para mí en este momento. Vamos. Y los cuacos. Ready. Let's go. Ya nos vamos, Pau. Ignorado. Bueno, hermanas, si estás viendo ya nos vamos. Todas esas grandas zonas que yo tengo que ir a acá, pero tengo un poco de dificultad, como pueden ver, yo voy a ponerla así de esta manera. Piecito bueno por acá. Se olvide, puedo ponerla. Y ya va. Cuá. Esa ya. Y así me trago un año por bajar las gradas. Bien, vamos al tenis. Tal vez, tal vez. Dos mil años más tarde. Llegamos. Baja acá de bajar. Pura jeja grande. Bueno, vamos a subirnos al barro y los veré. Qué emoción. Bueno, chamamos. Acá todos son ya, soco mi madre. Mami, adri, mi chévere. Ay, qué emoción. Así que los veré. Una hora después. Los veré. Bien. Esponället. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Al fin! Bueno, ya estuvo Me quitaron el yeso Ya Saben, siento bien Es super raro, o sea No sé, bueno, para los que saben andar en bicicleta Es como algo así lo que siento Cuando andas aprendiendo te ponen dos rueditas ¿Verdad? La aprendiz Pero cuando te las quitan vos te sentís como con un gran desequilibrio Y que no sé qué y todo eso, vean Pues algo así siento yo De andar el gran peso de la bota Y el yeso es como que Ahora mi pie es como Desequilibrado Pero bueno, vamos aprendiendo ya Nos sentimos bien, no nos duele Y todo, dejamos El doctor nos dijo que tenemos que hacer unas terapias Y todo, pero Todo good, todo fine Así que estamos Llevados del yeso Bueno, la quitada del yeso fue Algo, una experiencia muy Muy, muy, como se dice Muy Muy nerviosa, miren, yo estaba bien nerviosa Porque es como Que se escuchaba y es como Entonces, pero bueno Fue No sé, una experiencia Rara, que es como Te da cosquillas cuando te lo están diciendo Te da nervios pues Pero bueno, estamos bien Ya solo tengo que Hacer unas Pequeñas terapias Para que El pie vaya Volviendo a trabajar mejor ¿Verdad? Y pues Después de esto Solo les puedo decir Que Uno en la vida Hay que aprender a ser agradecido Por tener Primero La habilidad de caminar Segundo Por tener Todas tus partes Del cuerpo Completas Que no Que no faltan Y pues Porque uno cuando se encuentra Situaciones así Pequeñas Que hay personas Que sufren más Uno aprende Y ve lo frágil Que uno puede llegar a ser Y lo que cuesta La recuperación Así que Sean agradecidos Y pues Muchas gracias Por ver este video Recuerda que si te gustó Le puedes dar like Te puedes suscribir a mi canal Si todavía no lo has hecho Puedes comentar No es ningún pecado Comentar Ni nada Vea Yo los veré La próxima week Semana No sé cómo se dice Pero yo los veré La próxima semana Con un nuevo video Y pues Sí Muchas gracias Y pues Los veré Chau chau Bye bye Adiós Chau 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 Chau